B-Win Pues ayer estuve en Santander y fui testigo ahí en B-Win directo al partidazo que realizó el Real Madrid, sobre todo en los primeros 45 minutos. Me pareció que el Real Madrid bordó el fútbol y tocó todos los registros posibles. No saben ustedes cómo me encantó ver que el Real Madrid por fin puso el balón a correr y no los futbolistas. Normalmente Xavi Alonso tiene al lado suyo un destructor de juego, el más próximo a él. Y luego tiene por ejemplo De María y Cristiano Ronaldo en bandas, algo apartado. Y que luego normalmente busca a Cristiano o De María, cogen ellos el balón y corren. Que muchas veces hace que el equipo se quede partido en dos. Por tanto un rechazo cae en las manos del equipo contrario y Madrid puede ser susceptible a un contragolpe. O al menos el juego de Madrid Madrid no necesariamente tenga continuidad. Ahora, jugó con un Xavi Alonso retrasado como medio centro defensivo y a su lado derecho tenía Granero. A la izquierdo tenía De María. Tenía media punta ócil. Y dos delanteros que jugaban, pues, compartían las tareas de desmarques. Entonces tenía un lujo de opciones. Xavi tiene el balón y tiene De María, tiene Granero, tiene ócil. Luego ellos en cambio tienen dos delanteros con quien pudiese combinar. Y jugaba en corto de mil maravillas. El balón estuvo constantemente en juego, en movimiento. Tremendemente bien. Racing intentaba, por lo tanto, si jugaba en corto, presionarles un poco. Y luego Alonso, en vez de jugar con sus centrocampistas, buscaba unos delanteros. No bandas muy apartadas. Y al mandar ese misil hacia arriba, que lo cogía a De Bayor o Benzema, pues la zaga del Racing temía achicarle al Real Madrid. Porque jugó con otro registro, mezclando su juego. En corto, hasta el equipo contrario le agobia. Y luego cuando le agobia, juega en largo, para que la zaga contraria teme sus espaldas. Y así vuelve para hacer el espacio por el centro. Real Madrid, vuelvo a repetir. Vodó el fútbol en los primeros 45 minutos de una forma que yo no he visto en años al Real Madrid jugar. Desde luego en la época Capello no jugaba así. Y en la época Schuster no jugaba así. Y temprada pasada en alguna otra ocasión. Pero pasa mucho tiempo hasta que olvido los primeros 45 minutos del Real Madrid en Santander. Enhorabuena. BWIN 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 BWIN